Acompañando a mi nieto algo que para mí es muy tradicional y folflórico de la cultura mexicana, la lucha libre. Yo de veras, desde niño, creo que la lucha libre es más real que la lucha entre partidos políticos. Aquí los luchadores, los podemos ver, al menos se ponen máscaras. Y sabemos que hay luchadores que un día están de rudos y al otro día están de técnicos. No los vemos porque traen máscara. En cambio, hay candidontos que ya estuvieron 14 años en el PRI, 24 en el PRD y sin máscara son tan cínicos que se presentan ante la gente. Pero veamos algo que duele. Miren, esto que ustedes ven aquí son las gradas de la Arena Coliseo de Monterrey. Y a mí me duele porque están, en cierto modo, han perdido audiencia. Hoy el Grupo Reforma presentó un interesante encuesta. El 60% de los mexicanos no quieren votar por ningún partido político. ¡Por ninguno! ¡Son una mierda! Perdón, perdón. Estoy en la arena Coliseo, aquí sí dan permiso de decir malas palabras. 60% de los mexicanos ya no creen en ningún partido político. Y luego de ahí sale un pedacito para López Obrador, o yo lo conozco como el doctor Parásito. Pero si hubiera un luchador como López Obrador, le llamaríamos el doctor Parásito. Lleva 40 años disque luchando en la lucha de River Noche, oye una chingada. Es un parásito. Él y sus tres hijos, ¿eh? Los tres hijos ahí están de sparrings. El caso de Margarita, solapadora, guardería a veces Zavala, otra luchadora que se avienta al ring para jugar como candidonta para el 2018. Bueno, se llevan ahí una diferencia malo, Manuel Andrés López Obrador y otro pedacito ahí López. Y luego sigue el chino Osorio Chong. Ese cabrón deberíamos de ponerle hasta máscara, ¿eh? Es un pelado, además de asqueroso, parásito, corrupto y yo diría que hasta asesino en la vida real. Yo le creo más a estos luchadores. Le creo mucho más. La lucha libre no es real. Aquí le he perdido echar maromas. Pero es al igual. Hay espectadores que cada día se van perdiendo más como nadie. Ya nadie cree en el sistema político mexicano. Está podrido. Es un mugrero. Nadie le cree. ¿O qué? ¿A poco la lucha libre del Estado de México la crees tú? ¿La lucha libre de Coahuila la crees tú? No, hombre. Ya se están poniendo de acuerdo. Unos se entregaron a Yarí. Al otro luchador le van a dar a la mejora ahí a Coahuila. Y en el Estado de México ya la delfina, la luchadora asesina, ya anda armando una marcha. Puro show. Pura mentira. Todo es truco. Miren, amigos. Esto es más real. Esto es más real. Esto es lo que estamos viendo aquí del alemán contra el nazi. Letal. ¿Qué nos vemos? Los guamazos son de a de veras. Los partidos políticos no se dan a la marcha. Son de a de veras. Está letal. Aquí estamos luchando. Esto es más real, amigos. Y yo traigo a mi nieto aquí para poderle explicar que no se crea de la escalada de los partidos políticos. Las votaciones son una mentira. Y los árbitros. El méndigo Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de la Esclavitud, es más corriente y más chafo. Y le voy más a estos árbitros que están aquí. El napolitano. Y el otro, ¿cómo se llama? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama el otro árbitro? Bueno, esos son más reales que los del Instituto Nacional Electoral para los que pido que se larguen ya a su casa. Y no se diga Ruiz Esparza. Te vuelvo a recordar, Ruiz Esparza. Lárgate a tu casa. Eres un corrupto, un asesino y tu jefe un ladrón. Esto es más real. Amigos, si tú todavía eres de los gente de Pendejistán que cree que en el 2018 las cosas van a cambiar en la lucha libre de los partidos políticos que lleva 100 años, te están engañando. Sal de Pendejistán. Vente a luchar al Congreso Nacional Ciudadano de adeveras en las trincheras reales. Me despido, amigos. Feliz domingo.